Y con el sentimiento de José Cordés Le cantamos al cantón de Santa Lucía, Utatlán Pero con mucho cariño Y nunca te olvidaré mi gran paja 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 Bajo del cerro de San Juan Y nunca te olvidaré mi gran paja 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 Sentimiento de José Cordés Y nunca te olvidaré mi gran paja 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 Echos de la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos Y de nuevo sonando De la voz, le sigue cantando, pero con muchos sentimientos Y de nuevo sonando Hijo cariño, le cantamos A la asociación de comité típico De la cumbre Olintepeque Y un homenaje Al patrón San Juan Bautista Con el sentimiento de José Cortés Para toda mi gente Y un homenaje De la voz De la voz Y en la voz De la voz Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! ¡Pero... Música... 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 A la Virgencita, su lindo cerro, Cerro Pache, su lindo río. Río Zamala, lindas mujeres de San Vicente, también le cantan. A la Virgencita. A la Virgencita Santa Isabel. 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 José Cortés. Dándole sabor al instrumento autóctono. Es el orgullo de San Juan La Laguna. Para toda la eterna primavera. Esto va como un recuerdo al gran amigo Eudalio Ramírez. E a su buen padre, Juan Ramírez. En el municipio de Ixchuan, Samargo. El de la Virgencita Santa Isabel. ¡Gracias! Con esta música sí se recuerda a la linda tierra marquense Pero con el sentimiento de José Gordes y su marimba orquesta Echos de lago, claro, claro, compa ¡Gracias! 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 El grado de paisaje, la piedra partida, su nombre es Jotín. El grado de paisaje, la piedra partida, su nombre es Jotín. El grado de paisaje, la piedra partida, su nombre es Jotín. Y esta es la marimba orquesta de José Cortés. Ejos del lago, de San Juan la Laguna, para toda la eterna privadera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Es el puritito sentimiento de la marimba orquesta Tejos del lago De José Cortés De José Cortés De José Cortés Aldea de las cruces de mi San Carlos hija En esta linda aldea nació Rosa Francisca El 4 de septiembre cumplió 55, 55 años que Dios le regaló Hija de Claudia Alfonso y de Luis Álvarez Y todos sus hermanos y de sus cinco hijos Todos están contentos en este cumpleaños Por eso le dedicas este lindo cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga Por eso todos estamos muy contentos Rosa Francisca Álvarez Que cumplas mucho más ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! De José Cortés ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video. 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 Y desde...